Bueno, hay mucho espíritu emprendedor hoy en la ciudad de Las Varillas. Gente que, yo creo que como característica de la generosidad, vino a transmitir las experiencias. Estamos con Fabián Fábrega. Forma parte de una familia que ha llevado a una zona tan linda de las sierras también, cerca de Cosquín, me comentabas, en el Valle de Punilla, un hotel cinco estrellas que es un castillo. Así es. Sí, es un castillo real, enorme, tiene 8.000 metros cubiertos cuadrados el castillo y el predio también es muy hermoso, de casi 5 hectáreas y muy antiguo, es de finales de 1800. ¿Era un casco de una estancia? Sí, era el casco de una estancia, después se amplió y se convirtió en hotel, tuvo otros usos y las últimas décadas, antes que nosotros lo compráramos en el 2002, se había convertido en una ruina, estuvo abandonado, estuvo saqueado. La zona tiene una triste historia de desinversión, que eso contrarresta un poco la fantástica belleza natural de la zona. Entonces, emprender allí fue un desafío muy grande y tratando de justamente armonizar con la belleza del entorno natural y armonizar con la riqueza del capital humano que existe allí. Bueno, he escuchado de ustedes, hay una nota que le hacían a tu hermana en una radio y me llamaba la atención, un poco como ella iba contando, primero el entusiasmo, que es esencial en todo el emprendedor, pero este hecho de analizar y de ver la oportunidad de hacer un emprendimiento en el momento menos oportuno, en el lugar menos esperado y contra todos los pronósticos. ¿Es así esto? Sí, es así, es así, están los hoteles, este tipo de emprendimiento, un hotel cinco estrellas, hay como una especie de mandamiento que obliga a ubicarlo en una gran urbe, en un destino internacional. Bueno, se supone que uno debe o está obligado a contratar personal altísimamente calificado y hacerlo en momentos en que la economía del país lo ayude. Bueno, nosotros hicimos todo al revés, pero basado en que lo que más queríamos era estar en familia juntos y tratar de trasladar el concepto de familia a todo el equipo de trabajo. Muy bien. Entonces conocer gente, conocer gente valiosísima como la que hemos conocido y a quienes ahora consideramos parte de nuestra familia y ellos nos consideran parte de su familia. Somos una familia extendida en el castillo y entonces todos hemos podido desarrollar distintas pasiones, descubrir talentos, capacidades, habilidades. Nosotros en nuestra familia nuclear, la familia con lazos biológicos, que son nuestro papá, nuestra mamá, mi hermano Gardo y mi hermana Adriana, cada uno tenemos una profesión distinta en ingeniería, en ciencias médicas, en ciencias organizacionales, en ciencias económicas. Y entonces cada uno nos hicimos responsables de un área, de un aspecto distinto del castillo, desde la restauración, porque hubo que recuperarlo y ese fue diseño y dirección de mi hermano Gardo, hasta el armado del equipo de trabajo, que eso fue responsabilidad de mi hermana y de mi mamá, con personal de la zona, que no tenía ni empleo ni formación en oficios específicos. Y finalmente diseñando un producto que sea muy especial, muy original, que eso lo hicimos mi papá y yo, tan especial y tan original que sea el motivo por el cual la gente elige ir al castillo específicamente. Es como un destino en sí mismo para realizar actividades que están relacionadas directamente con el arte y con el deporte y con la educación. Así es, ¿no? Bueno, realmente está muy interesante la propuesta y muy lindo esto de poder venir hasta las varillas y transmitirlo a las nuevas generaciones. Porque acá hay muchos chicos también de secundaria, ¿no? Que quizás el concepto de emprendimiento lo vienen a conocer aquí y se encuentran con un emprendimiento a la magnitud del que ustedes. Sí, uno nunca sabe, pienso, hasta dónde puede llegar o cuál es el horizonte o el alcance de lo que uno hace. En un principio no hubiéramos imaginado tal vez que hoy el castillo es caso de estudio de varias de las universidades más importantes del mundo. Se escriben libros, artículos sobre cómo nosotros emprendimos en tiempos de crisis, cómo formamos un equipo de trabajo con personal que se desarrolló integralmente, cómo es que diseñamos un producto que incluye clases de pintura, talleres de música, de fotografía, de cocina, armamos bandas en vivo, hacemos danzas, hacemos seminarios académicos, educativos. ¿Cómo es que se hizo todo eso? No hubiéramos imaginado recibir premios, menciones, galardones como líderes de sustentabilidad. Uno emprende, uno emprende, trabaja, pero por la felicidad que ello le produce, sin estar esperando, no sé, lo que a veces a la persona le llaman el éxito. Uno no sabe si las cosas van a salir como uno quiere. Lo que sí sabe es cómo están saliendo y la felicidad que a uno le produce estar con la gente que uno más quiere. Tu familia, tu equipo de trabajo, ¿qué más uno puede pedir? Bueno, y en esta propuesta que ustedes están haciendo, que realmente es interesante y novedosa, sabemos que también tienen en cuenta el grupo humano que se acerca para compartir esos días de hospedaje en el castillo. ¿Así es que no funcionan tampoco como un hotel tradicional? No, porque nosotros diseñamos programas específicos, por ejemplo, para familias o turistas particulares, es solamente cuatro semanas al año, cuatro programas al año, que coinciden con la temporada alta turística. Y allí mantenemos el mismo tipo de actividades y servicios artísticos, deportivos y culturales. En otros momentos del año hacemos programas únicamente para empresas y nos visita una sola empresa por vez. En otras épocas del año, por ejemplo, en febrero, hacemos un retiro de danza clásica para estudiantes de danza clásica o profesionales de danza clásica, con un grupo de maestros que son maestros de trayectoria y trascendencia internacional, como Maximiliano Guerra, Mario Galici, nuestro orgullo cordobés, Cristina Gómez Comini, Graciela Ríos Sais, bueno, ese es un programa muy lindo que vamos a volver a hacer todos los febreros. Tenemos programas para escuelas y para universidades. Y hace 15 años que están. Sí, hace 15 años que todo empezó con un edificio en ruinas y nosotros tratando de pensar qué hacer para poder en un mismo lugar construir algo que uniera todo lo que amamos en la vida, todo lo que nos gusta hacer. Mirá vos, y compartiéndolo en familia, en familia ampliada, como nos comentás vos. Bueno, ¿qué te llevas hoy de las varillas? Es difícil transmitir con palabras el clima. No sé cómo decirlo, pero fantástico. Una energía del público que encima está lleno. No hay una sola silla vacía. Súper respetuosos los chicos. Bueno, uno se motiva cuando ve gente, cuando ve tanta riqueza en los seres humanos. Yo me motivo y voy y lo transmito inmediatamente al resto de la familia. Muy bien, bueno, te agradecemos la nota. Aprovechamos para saludar a toda tu familia también, porque es muy lindo saber que hay tanta gente querida tuya detrás de esta presencia tuya aquí hoy. Y qué lindo que tengan este mensaje, no solo de emprendedurismo, de llevar adelante un proyecto que puede ser en un aspecto económico, pero que es mucho más allá de eso y que ustedes enseñen también que los mejores proyectos son aquellos que se pueden compartir. Así es, mi hermano dice, lo importante no es dónde uno está, sino con quién está. Y por eso uno elige y crea su mundo, su casa, sus sueños.